Diputado José Cresencio Gutiérrez González presente, diputada Manuela, informa diputado presidente que tenemos seguro. Muchas gracias, doctor secretario. Tercero, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha por este año, declaro legalmente constituida la sesión, claro, Esteban Abraham Macari y el hecho de manifestarlo en forma económica. Los asuntos en cartera se incluyen las elecciones en el antepartista. Quisiera referirse a la iniciativa que se les acaba de entregar y manifestarlo en forma económica.